A ver, la otra manera ya no es cuando agarramos solamente uno, sino cuando agarramos uno, dos, tres, cuatro, cuatro tiras de cuero cortadas exactamente iguales, tienen que estar bien cortadas, igualito, igualito. Entonces aquí monto uno sobre otro, tiene que haber cuatro, no se olviden, tiene que haber siempre, tiene que haber cuatro, agarro mi cinta de carrocero, mi cinta de carrocero y monto la cinta de carrocero, monto la cinta de carrocero y una vez que he pegado, agarro mi cinta de carrocero. Aquí, sujetador, sujetador y hago esta operación, mira acá, quiero que se acerque un poquito la cámara para que mire ahí, tengo cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Empiezo yo a hacer una trenza de tres, uno, dos, miren, de nuevo, de nuevo, de nuevo. El primero monta al segundo, el tercero monta al primero y queda así. Este que saca, este que quedó acá, el cuarto, se va por atrás, da la vuelta por acá y monta al tercero. Este que quedó acá, monta, se va por atrás y monta al siguiente. Y así, el siguiente pasa por atrás y monta, el siguiente pasa por atrás y monta. No se olviden que este de acá, el cuarto que quedó acá, el cuarto que quedó acá, es el que siempre va a pasar por atrás y va a montar al segundo. Este que quedó aquí, el cuarto, va por atrás y monta al segundo. Pasa por estos dos y monta al segundo. Y así ya empezamos la trenza, ya empezamos el entrelazado, ahí avanzamos, avanzamos, siguiendo ese patrón. Una vez que ya hemos empezado, ya hemos agarrado el patrón, solamente, solamente avanzamos y avanzamos y avanzamos de esa manera, siempre siguiendo ese patrón. Siempre siguiendo ese patrón. Y solito, solito va avanzando, va avanzando, hay que tener bastante habilidad en los dedos. Una vez que ya tienes la habilidad en los dedos, ya lo haces de forma rápida, ¿no? Puedes hacerte unas, unas, este, unas 200, 300 pulseras al día, ¿no? En ocho horas puedes hacerte unas 200, 300 pulseras. Ya, esto, algo. Sacando la cuenta, pues no, si cada pulsera de cuero, porque esas son pulseras de cuero, no son pulseras de, de, este, cuero sintético o de, o de, o de hilo o de tela, ¿no? Son pulseras, pulseras de cuero, ¿no? Las pulseras de cuero siempre se caracterizan, primero por ser durables, duran bastante, ¿no? Este, tienen una presencia, este, muy, muy interesante, ¿no? Tienen, hay de, de diferentes colores, de diferentes tonos, ¿no? Pueden combinar con, con prendas. Y básicamente son durables, ¿no? Te duran, hay muchas que te duran muchos años, ¿no? Depende del uso que le des, ¿no? Y de la, este, del cuidado que tengas también, ¿no? Que no le estés, este, no le estés poniendo en contacto con el agua constantemente, ¿no? Siempre que te vas a lavar las manos, ¿no? Te vas a, este, bañar, te vas a, escuchar, hay que siempre sacarse, ¿no? Es que, tienen metal, ¿no? O sea, finalmente esto, los, 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 los ganchitos que se le ponen, son de metal. Ya terminé. Una vez que he terminado, no se olviden, aquí hay que cortar un pedacito de cinta de carrocero para que no se, para que no se, para que no se desenrede, porque ya nosotros ya le hemos, lo hemos, lo hemos, lo hemos entregado, ya hay que ponerle la cinta de carrocero. Ya tenemos ya. Y como siempre, se le estira, se le, se le hace, se hace esta operación, ya quedó, ¿ve? Ya quedó otra pulsera lista para simplemente ponerle dos ganchitos aquí. Y se da como resultado el trabajo sin elaborado que hay más. Les voy a, les voy a, este, mostrar, ¿no? Aquí tengo ya estos modelos, ¿no? Unos modelitos bien, bien bonitos, ¿no? Aquí tenemos uno que es, este, un poquito más delgado. Eso depende del, 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 del cuero, ¿no? De la medida del cuero, ¿no? Aquí tenemos uno rojito, bien interesante. Estos son los ganchitos que después les voy a enseñar cómo se hacen, ¿no? Aquí hay uno azul, bien bonito. Y aquí hay un cuero labrado, ¿no? Labrado, interesante, ¿no? Inclusive aquí le hemos puesto sus, este, para sus aretitos, ¿no? Todo bien preparado. Ahí está, ¿no? Entonces, con eso estamos dando, hemos terminado el tutorial de los dos tipos, dos tipos de, 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 de tiras, podría decir, dos tipos de tiras, ¿no? Uno, cinco, cuatro tiras, cuatro tiras, y el otro solamente de dos tiras que se voltean, se convierten en cuatro, ¿no? Muy bien, terminamos. Eres una chica, chica, de buenas condiciones, qué condiciones, yo te veo tanto, tantos, y quedo hipnotizado, impresionado. Eres una chica, chica, de buenas condiciones, qué proporciones, yo te veo tanto, tanto, tanto.